Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol, gol, gol! ¡El Rafa Gol! ¡Ya viene el gol, ya viene! ¡Rafa Gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa Gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Tú también puedes ayudar a tu trabajo desde... ¡El Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos. Damos gracias a Dios que estamos al aire, estábamos que salíamos, que salíamos, pero como hubo cambio en Teleantioquía, ahora hay nueva gerente. A propósito, la saludamos a la doctora Margarita Arango, a nuestro gobernador, a André Julián Rendón. Ya por lo menos hoy volvemos al aire y estamos compartiendo con todos nuestros televidentes estos momentos. Muchas gracias por todas las llamadas, correos, mensajes que nos escribieron preguntándonos cuándo era que íbamos a volver, pero ya volvemos hoy al aire nuevamente. Así que va nuestro saludo especial para todos los oyentes que nos escuchan y en todo el mundo, porque Teleantioquía llega a muchos países, pero también la señal de YouTube, del canal de YouTube Rafa Gol llega a muchas partes. Bueno, vamos a estar hablando porque vamos a alinearnos. Lamentablemente el campeonato ya arrancó, ya estamos en la jornada 15, en la 5, ¿no? La fecha 5. Hoy se jugó la fecha 6, ayer la 5. Hoy comenzó la 6 y nosotros apenas estamos empezando el programa, o sea que hay para desatrasarnos, pero les vamos a decir de cómo está el campeonato hoy en día, cómo está Nacional, cómo está Medellín. Cómo le fue a Medellín, que jugó ayer, la quinta fecha, en el Atanasio Girardot, frente a Independiente de Santa Fe. Iba ganando el partido y empató 1-1. Nacional hoy cayó frente a Millonarios 1-0, además de un partido muy enredado, un partido supremamente complicado. Se vio accidentado en el Atanasio Girardot, los dos arqueros fueron expulsados simultáneamente, al mismo tiempo Roja para el arquero de Millonarios, Álvaro Montero Roja para el arquero de Nacional, al Paraguayo Rojas de una vez Santiago Rojas lo expulsaron, ya en las postrimerías del juego. Entonces, y a la final Nacional no pudo. Terminamos del estadio y tenemos que venirnos acá para poder realizar el programa. Así que de estos temas vamos a estar hablando en algunos minutos. Además, quiero contarles a todos nuestros amigos y entes que hoy vamos, desde hoy en el Superdebate vamos a tener una innovación en el programa. Y es que la innovación que vamos a tener acá en el Superdebate, pues desde luego tiene que ver ahora, mis estimados amigos, con las tarjetas. Tarjeta amarilla, tarjeta roja, esas siguen vigentes. Sigue la tarjeta roja, la tarjeta amarilla vigente. Aquí tengo la amarilla, aquí tengo la tarjeta roja, pero desde hoy vamos a implementar la tarjeta azul. ¿En qué consiste la tarjeta azul? En que uno de los panelistas puede tener amarilla, y si le mostramos azul, queda expulsado del programa, pero puede volver a entrar a los cinco minutos, puede regresar a los cinco minutos. Pero si después de sacarle amarilla, sacarle roja, la azul, entonces habría que sacarle la roja. Así que esta es la innovación. Así que en cualquier momento, cualquiera de los panelistas que se indiscipline, que no preste atención al moderador, pues entonces será expulsado, pero podrá retornar a los cinco minutos, podrá ingresar nuevamente al CED. Así que vamos a estar estrenando tarjeta azul para todos los panelistas. Quiero que la tengan muy presente. Desde hoy vamos a estar implementando tarjeta azul en todos los programas, que da derecho a irse del programa durante cinco minutos. Tiene que salir del CED, se tiene que parar ahí del atril y salir, y después volver a ingresar aquí por la puerta principal. Y si no se maneja bien, pues sí tocará sacarle la roja, pero yo espero que sí. Entonces esa es la implementación que tenemos para este año con la tarjeta amarilla, la tarjeta azul y la tarjeta roja. Ya después de que tenga amarilla, azul, hay que mostrarle la roja. Pero se le da la oportunidad de que salga y que vuelva a entrar y que tome aire, que se refresque, que piense, analice y siga en el debate. Bueno, seguimos en el debate. Y en el debate tengo premios hoy entre las personas que me digan que ayer jugó Santa Fe Medellín y que me digan qué uniforme utiliza Santa Fe que es igualito a uno del fútbol inglés. En el fútbol inglés, pues yo no sé, además le pude ir muy similar en un informe de Santa Fe. La camisa es igualita. Bueno, la camisa de Santa Fe roja y blanca es muy similar a la de un equipo del fútbol inglés. Una pista empieza por A y por R. Y termina en L. Entonces, para que la gente esté pilas ahí. Entonces tienen que llamar esta noche a esta línea. 312-845-1954, 312-845-1954, que es la línea telefónica. Y esa es la respuesta. A ver, el Santa Fe está utilizando el uniforme del AR de Inglaterra. Él es de una pista muy profunda, muy buena. Estaremos entregando los balones de Nacional Medellín entre las personas que nos llamen hoy a 312-845-1954 y estaremos entregando a nombre de Echitool herramientas manuales de calidad. Seguimos ahí. Echitool, mis estimados amigos oyentes, que vamos a estar entregando este taladro de la marca Inco, este hermoso taladro. Y porque en Echitool usted encuentra, sigue encontrando todas las herramientas, cosas de bar. Y al hombre de gorras y sombreros curazos, voy a entregarle este poncho y este gorro de dama, este sombrero de dama. Es un sombrero finísimo, muy bacano. Y este poncho para una dama de gorras y sombreros curazos. La otra semana hoy de hombre, pero hoy empiezo con las mujeres. Primero las mujeres. En este programa, las mujeres. Que hay algo curioso, ¿no? Llaman más las mujeres que los hombres. Siendo los hombres fan del programa, pero en este programa, el récord es que ya lo ven más las mujeres que los hombres. Dios las bendiga. Todas las mujeres las amamos y queremos que nos sigan acompañando. Y pasen la voz. Ya estamos al aire. Llamen a todo el mundo, comuniquen. Estamos al aire nuevamente. El súper debate aquí en Ráfagos. Que presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. En el 2024, el Hotel Dan Carton Medellín sigue marcando la pauta como uno de los hoteles más innovadores y donde usted puede realizar todos sus eventos y también las convenciones. Hotel Dan Carton Medellín es un hotel cinco estrellas. Los esperamos. Bueno. Y en Anochecer con Dios Anochecer con Dios sigue de lunes a viernes de nueve a diez de la noche. Estamos en Canela Estéreo 87.9 y estamos también en Note 92.7 todos los días de lunes a viernes de nueve a diez de la noche. Esta semana voy a tratar dos temas muy importantes. Ustedes pueden ver a Doña Piedad dice ahí el secreto que se llevó piedad Córdoba a la tumba y se lo llevó Pablo Escobar y todo el mundo y se llevó el secreto se lo llevó a la tumba. No. Vamos a estar hablando porque Dios dice que Dios en Romanos 2.16 dice que Dios revelará los secretos de todos los hombres un día todo se sabrá. Así que con pelos y señales quién mató quién robó quién hizo quién fue infiel Dios va a sacar y los va a desenmascarar porque viene el justo juicio de Dios y también vamos a estar hablando del nuevo orden mundial que se aproxima del nuevo orden mundial la gente no está hablando del nuevo orden mundial y eso va a empezar a gobernar el mundo entero pero yo les voy a decir esta semana quiénes lo respaldan cómo se origina y qué esperamos del nuevo orden mundial que va a ser algo escalofriante escalofriante porque mucha gente le van a empezar a manejar ya todo 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 porque esto hoy es a través de hoy es a través de la inteligencia artificial donde van a manejar todo bueno y a nombre de Cambalache Cambalache Parrilla Argentina un pedacito de Argentina en Patio Bonito El Poblado reservas escríbanos a este whatsapp 301-396-5203 301-396-5203 Cambalache Parrilla Argentina bueno seguimos usted de Colanta que me puede decir hasta ahora de Colanta que hay una promoción exclusiva de Colanta vuelve a clases con todo el sabor y estilo Colanta con tres sellos de leche pasteurizada Colanta marcados con la promo más 29 mil pesos reclama un morral Colanta en tu mer Colanta más cercano no te lo pierdas aplica en términos y condiciones en www.colanta.com válido del 9 de enero al 20 de febrero de 2024 bueno ahora sí nos vamos a la polémica quiero decirles a todos los oyentes que hoy el hombre que no tiene pelos en la lengua está playa brisa y mar allá con el abanico en una de las hermosas playas de Colombia anda Luciano de abanico así que por hoy no lo vamos a tener ¿una nodista o qué? no anda el hombre muy bien de vacaciones y esperamos que ya esta semana se reintegre al gran equipo así que iniciamos con todo el debate en el 2024 estamos gozosos de estar con todos ustedes y queremos darle el saludo a esta hora vamos a hablar del Medellín que perdió ayer y enseguida hablo de Nacional que no Medellín empató ayer y Nacional perdió Gustavo Osorio Salazar el comentarista Antioquia buenas noches bienvenido al debate hola don Rafa Gó le doy gracias y cuéntele usted sigue apoyando al técnico de Independiente Medellín que no hace no darle cachetada a la hinchada yo tengo críticas para el señor Alfredo Arias pero lo apoyo por ahora por ahora lo sigo apoyando pero antes quería decir Rafa que a mi compañero Luciano buen viento y buena mar buen viento y buena mar a don Luciano claro está en el mar claro es que oiga cuando yo despido algún familiar o algún amigo siempre le digo buen viento y buena mar no solamente porque se fue del todo bueno oiga bueno hablando de Independiente Medellín el señor Alfredito está cometiendo muchos errores no sé por qué tantos errores juntos está cometiendo ayer en la rueda de prensa le cayó la cara de vergüenza cuando le preguntaron por José Ortiz y prácticamente le endilgorra la responsabilidad de las derrotas y de los goles que le han hecho a José Ortiz no José Ortiz es parte del problema pero usted tiene mucho que ver señor Alfredito Arias porque resulta que usted a José Ortiz frente a millonarios y frente a Junior lo puso de zaguero central izquierdo y él es derecho en Santa Fe en Junior y donde ha jugado ha actuado siempre de zaguero central derecho entonces cuando usted lo mueve de posición ahí usted tiene que esperarlo no puede echarlo a la guerra diciendo que el error o los errores y los goles se le deben a José Ortiz porque ajá tuvo mucho que ver el señor John Palacios también ha tenido algo que ver porque en Barranquilla jugó tres centrales y resulta que entre todas las equivocaciones que tiene pasaron como cuatro partidos para parar bolas a algo que yo decía y era ponga a Chaverra de lateral izquierdo ponga a Chaverra de lateral izquierdo y como tiene lateral derecho a Orejuela que ahora anda muy mal ahora hay que sentar a Orejuela también pero en esos partidos al comienzo del campeonato usted se equivocó porque tenía que arreglar con Chaverra ¿cómo va a poner a Juan David Arizala que no es marcador izquierdo lo mandó al crematorio en esos partidos en que recibimos las goleadas Chaverra era el hombre y apenas se vino a convencer por allá en la cuarta y quinta fecha y ayer sacó al señor John Vázquez cuando más fino estaba cuando estaba más metido en el partido estaba más activo lo saca para poner a plata y plata horrible y fuera de eso saca Peralta y entonces ahí se liberaron los zagueros centrales de Independiente Santa Fe hasta el punto que Millán consiguió gol entonces a mí me parece que Alfredito se ha equivocado en muchas cosas pero por ahora yo lo sigo apoyando yo no soy nadie ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo don Gustavo? pero lo sigo apoyando ¿saben por qué? ¿hasta cuándo? porque él está más fácil de corregir porque conoce los jugadores que si viene otro técnico entonces ¿sabe qué dice? ah no yo no escogí esa nómina deme en tiempo y si es extranjero con mayor razón entonces yo no voy a caer en eso bueno yo lo quiero decir a Gustavo que a mí me da pena con su técnico Alfredo de la Fe es que usted no está equivocado el cachetazo Arias el cachetazo porque no va a decir no darle cachetadas a la hinchada contra Cúcuta un equipo de la vez le dio tremendo cachetazo antes de que acabe el torneo en la final sale y le da otro cachetazo pierde con el Junior en la final acá arranca el torneo otro cachetazo 5-0 con Millonario otro cachetazo con Junior otra vez vuelve y tropieza con la misma piedra 3-0 y ayer iba ganando el partido y se fue empate el partido y cada vez se lo gana el Santa Fe entonces yo no sé qué va a pasar con el cachetazo Arias señor Eskin Lavó buenas noches bienvenido al debate y usted cómo ve al Medellín hola don Rafagol primero felicitaciones porque usted ha cumplido 40 años de estar al aire transmitiendo y narrando fútbol en las principales emisoras y cadenas radiales de este país así que feliz cumpleaños don Rafagol son 40 años de existencia son 8 lustros son 4 décadas narrando y tiene para mucho más es como el buen vino sí queremos agradecerle sí y los 24 años del gran equipo de Rafagol Linares que el primero de febrero pues hemos cumplido precisamente 24 años con todos con este grupo sí yo le quiero aclarar a la audiencia el primero de febrero de este mes cumplimos 24 años de estar con el debate de radio y cumplimos 23 años de televisión de los cuales son 17 años en la parrilla de Teleantioquia excelente 17 años en Teleantioquia 23 en televisión porque estuvimos en otros canales antes de estar en Teleantioquia y en radio cumplimos 24 años Dios nos ha permitido llegar allá también el primero de febrero cumplí 40 años de haber llegado a la tierra prometida esta tierra gloriosa bendita que Dios me dio y me permitió llegar y empezar a narrar es una historia que tengo que contarles en otro programa cómo fue cómo llegué aquí y un testimonio de lo que Dios hizo porque soy locutor deportivo porque desde niño a los 8 años yo quise ser locutor de fútbol en Colombia cuando un niño a los 8 años todavía piensa en ser astronauta bombero policía mago y uno a los 8 años definir qué quiere ser en la vida y a los 19 años estar debutando como locutor de fútbol profesional pero les voy a contar cómo fue y qué me aconteció porque cómo Dios me sanó a mí de las piernas les voy a mostrar mis piernas en el próximo programa para que ustedes se den cuenta cómo el fuego me consumió yo camino porque soy un milagro de Dios yo no narro fútbol porque nunca lo pude jugar yo nunca me pegué una pelota ni me gustó el fútbol pero a los 8 años descubrí que era un gol y me encantó ese gol y empecé a narrar a hacer y a emular todo lo que oía en radio en esa época por televisión no existían los partidos de televisión entonces de eso en otro programa voy a hablar pues hombre empezamos entregando estas noticias positivas de nuestra labor y ya hay que entregar lo que es este independiente Medellín mire hay una cosa muy clara y yo lo sigo insistiendo es que los jugadores que han llegado salvo el arquero no han respondido a las expectativas en relación con los jugadores que se fueron punto uno punto dos pero usted parece que está pidiendo la cabeza de Alfredo no señor déjeme terminar y le digo porque estoy ahumentando este tema me parece no 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 si porque hermano usted me interpeló a mí para decirme que si yo ya que si yo todavía apoyaba a Alfredo vea donde yo fuera dueño de Independiente Medellín y de Nacional si pediría cabezas pero en este momento lo de Arias no pero si hay que apretarle las tuercas al técnico de Independiente Medellín en la rueda de prensa le pregunté sobre el tema AJA porque mire que Medellín cambia a todos los defensores menos a AJA y ahí fue donde le echó y cuestionó la labor de Ortiz y vea se lavó las manos con el tema AJA punto número uno el tema AJA porque es cierto que los refuerzos de Independiente Medellín salvo el arquero no han funcionado él los ha cambiado a todos menos a AJA y señor técnico el problema de Independiente Medellín es la defensa en este momento ayer no le fue mal no le fue mal porque salvo una opción de gol pero es que usted no puede calificar un partido de cinco que ha tenido Independiente Medellín y como aquí estamos haciendo el recuento de esta primera parte del campeonato en cinco fechas ha estado en casi todas las fotografías ante Millonarios y ante el Junior de Barranquilla lo que hizo el día de ayer no va a excluir lo que hizo en los partidos anteriores punto número dos también hay que decirle a los directivos del Medellín que es que dejaron ir a Luciano Pons bueno él se quiso ir seguramente por la parte económica y Pons seguramente no ha sido y no fue el goleador que Independiente Medellín pretende en esa posición este muchacho Jaime Peralta que puede marcar diferencia Medellín no puede depender de un jugador de 18 años para que sea el goleador del equipo ojalá le vaya bien y le va a ir bien pero Medellín que va a enfrentar torneo internacional muy bueno que lo traiga como sumatoria es la marca de diferencia porque me parece que este jugador va a llegar pero Medellín no puede depender de un jugador de 18 años que pena para que sea la salvación dentro de los ofensivos del conjunto deportivo Independiente Medellín bueno muchas gracias a la voz por el concepto sobre la actuación de Medellín y de su técnico ese Peralta juega como un viejo de 30 a 35 años y ahora lo está descalificando hermano aquí hay que oírme mejor puedes no lo estoy descalificando está diciendo que Medellín no puede oiga que no puede llevar el peso acabaste de decir que Medellín no puede llevar el peso que no puede dejar más responsables lo dije que era malo simplemente le digo a los directivos no al jugador el jugador no tiene la culpa y ojalá aproveche y ojalá la aproveche porque es bueno pero los directivos de Medellín no pueden sintetizar la parte ofensiva de los 18 años ojalá marque diferencia señor estamos hablando del goleador y le va a ir bien seguramente a ver saludo en la mesa de la polémica del debate a esta hora don Augusto Velosa el cirujano de comentario que nos hable del juego de Medellín ayer don Raba compañeros oyentes y hernautas un placer saludarlos y nos pusimos desmojín para hablar de la victoria de mi horario no mentira vamos a hablar de Medellín primero Medellín te vi muy lamboncito con gamero en la rueda de prensa te vi muy lamboncito con gamero en la rueda de prensa seguimos hablando y ahorita hablamos de lo de mi horario de la lambaza bueno mire de Medellín no estoy de acuerdo con la O cuando dice que Medellín le está dando la responsabilidad como centro delantero a un solo goleador a Peralta y está Brian León Muñiz está Mínder García que acaba de llegar de la MLS o sea tres centros delanteros tiene Medellín como para decir que le dan la responsabilidad al peladito de 18 años no 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 hay tres centros delanteros en Galeón ha sido goleador en su historial en Pereira sí fue goleador en Pereira fue goleador por eso hace goles más no es goleador hace goles más no es goleador y Mínder García fue goleador en el canto de Manizales solo que salió Pons ingresó un pelo de 18 años que va a marcar diferencia pero todavía no es el tema del Medellín traba y televidentes es el tema el tema físico de los jugadores que llegaron o sea Baldomero nada que llega a preirán 30% físico lo mismo Pablo Lima ya lo está cogiendo Alvarado hay varios jugadores que físicamente no están en Medellín yo digo con esa nómina Medellín cuando cojan el tema físico va a ser un equipo muy pero muy importante del fútbol colombiano y estoy de acuerdo hay embarradas del técnico Arias el sacar de la titular a José Ortiz el mejor central que tuvo Medellín la temporada pasada no hay derecho por parte del técnico Arias y sacar a John Fredo Hermás cuando era una de las figuras del Medellín Rafa para meter a Plata lo quito del Plata también fue otro error del técnico en el partido anterior bueno a ver oscultamos más el pensamiento de los panelistas a esa hora don Juan Diego Arroyave buenas noches y cuál es su pensamiento con respecto a la actuación de Medellín el técnico se equivocó o el técnico es la última panacea como él se cree uruguayo como Arroyave se cree uruguayo aquí lo va a defender para todos los televidentes para todos los oyentes un feliz año ahora que ya comenzamos de nuevo acá en esta pareja de Teleantioquia este 2024 feliz año feliz semana a ver tengo que decir yo tengo unas precisiones también que decir de Atlético Nacional pero lo diré más adelante pero del Medellín hay algo es que ya van cinco fechas del torneo ya es el momento de que Medellín si tenía una memoria en cuanto a su juego del año anterior ya es hora de que comienza a mostrar lo que verdaderamente hizo o que fue lo del año pasado un accidente no ya es hora de que Medellín arranque porque este partido denota la ausencia de ese fútbol rápido dinámico efectivo que tenía el año anterior hubo un equipo lento por momentos con errores en defensa y ahí me parece que el concepto pasa por el que no se ejecuta no se elabora no se hace un equipo contundente agresivo presionante como fue una de las características que tuvo el año inmediatamente anterior van cinco fechas y creo que es el momento de comenzar apretar a don Alfredo bueno técnico a qué jugaba antes de Medellín si este año no está pudiendo arrancar tiene casi que una materia prima muy grande muy adelantada del porcentaje de jugadores que tuvo el año anterior entonces a ver a qué está haciendo ahora no juega bien el equipo el hincha no está conforme hay jugadores que todavía no entran en el contexto Brian León era uno cuando estaba Pons hoy es otro entonces será que Medellín se acostumbó a jugar con dos nueves o será que este muchacho Peralta que para mi concepto lo hizo bien pero Medellín ayer no jugó tan mal la prueba está que dimos figura a Mosquera Marmolejo y si sale figura al arquero contrario es porque Medellín lo exigió o qué o quién hizo esos remates a la portería eso parte Gustavo eso parte Gustavo del tema juego y errores que cometía Santa Fe porque si usted mira la gente el tema no está al equipo le falta al equipo le falta uno agresividad y recuperación dos le falta elaboración dinámica rápida individual y le falta la efectividad Gustavo si no tiene eso que eran características fundamentales lo que pasa es que usted tiene que diferenciar el primero al segundo tiempo en el primer tiempo cinco jugadas consecutivas que el arquero de Santa Fe tapó pero también hay que decir que la nominación del Deportivo Independiente Medellín fue con base en una presión alta haciendo equivocada a la gente del Santa Fe y para que usted termine lo pudo haber hecho pero es que el partido de 90 minutos oiga venga venga es que acaso evalúa a los Medellín no había ganado porque en el primer tiempo parió oreja para que debata mejor la nómina ayer del Medellín solamente tuvo dos tres jugadores de los que fueron finalistas la mayoría de ellos acaban de llegar al equipo ya la hora le cayó mal haberse sentado en el puesto de Lucía no no sí parece que sí no no me cayó mal parece que sí es que cómo va a decir el señor que tiene la misma nómina de ese mes no no en ningún momento expresé eso en ningún momento expresé eso en ningún momento lo dije dije que tenía un porcentaje muy alto eso es contagioso ese mal es contagioso se le pegó eso se le pegó eso se le sentía ahí qué pena señor el porcentaje de nómina de Medellín es muy alto con relación al año anterior le salieron jugadores que eran fundamentales que fueron influyentes en lo que hizo Medellín en la temporada del año anterior pero ahora no ahora tiene otra nómina tiene otros jugadores llegaron jugadores que están a ¿quién era Pablo Lima en equidad? gran figura hoy por hoy no arranca a Hans Santa Fe figura hoy por hoy no arranca y así comience León cuando estaba Pons excelente hoy no arranca entonces parta de ahí el tema juego que es lo que estoy analizando porque si puede haber llegado es que casi casi si Marmoleo fue la figura casi excelente pero es que esto vale entre los resultados van cinco fechas ayer dijimos en la transmisión de Rafa Gol en radio que Medellín había mejorado y que merecía ganar el partido y hoy estamos diciendo todo lo contrario yo no entiendo realmente ahora lo que pasa es que mire al técnico Arias él es el que dirige el equipo pero él no debió haberse comprometido con el presidente a que le cambiara el equipo o sea él se quedó porque le iba a dirigir el equipo que llegó hasta la final resulta que le desarmaron el equipo con consentimiento de quien de él o sea que él es el culpable porque tiene que volver prácticamente que arrancar de cero le doy la bienvenida a Chucho Trovas bueno Rafa el saludo como dijo Velosa y el testimonio hermoso testimonio saludos de cumpleaños al equipo Rafa Gol ya son 24 años no perdemos el control de seguir ganando audiencia con un trabajo profundo en Antioquia y en Colombia y por supuesto en todo el mundo Rafa Gol Dios te bendiga soy digno de esta parroquia y ya son 40 años de haber llegado a mi Antioquia de haber llegado acá un sentimiento en sentimiento profundo para la cédula usted es paisa como aquí y en todo el mundo Rafa Gol yo aquí te digo que es digno de mi parroquia a usted ya lo quieren tanto como a un hijo de Antioquia narrando goles y fútbol hoy la alegría me enraiza que hasta la cédula suya ya debiera de ser paisa bueno muchas gracias a Chucho por la troja gracias si yo le doy gracias a Dios porque yo soy más paisa que la arepa para que sepan usted con que desayuna con arepa señor a ver vamos vamos se le encanta la arepa vamos a ir a los hinchas de corazón a ver que pasó ayer cual fue la reacción de los hinchas de corazón a ver que dicen esta feliz la gente que pasa con los hinchas de corazón después del resultado Santa Fe 1 me voy a decir uno los hinchas de corazón hablaron así al final del juego con Donelky la voz voy a saludar esa inmensa hinchada del deportivo independiente de Medellín voy a saludar al hincha de corazón más de 18 mil personas en el atanasio para acompañar al medallos empató ante Santa Fe que dice el hincha del medallo opinión no el medallo muy suave orejuela y no muy suave todo el equipo pero al final estuvieron pues me parece a mi que no debieron entregarse así de esa manera los últimos como siempre nos traen linchas del medallo los últimos siempre entregan el partido diga algo nada usted que dice joven del partido el partido estaba muy bueno pero pero que pero ahí estuvo la falla de que se dejaron meter el gol claro joven ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no estamos arrancando pero hay jugadores con un nivel muy bajo en este momento me parece si no arrancamos mal y el técnico tiene que hacer muchos cambios opinión opinión que es que el técnico que nosotros tenemos parece una modelo con la mano en la cintura toda así y no le hablas de los jugadores que le jale el pelo si mira este viejito que le jale el pelo a todos allá ¿se jalaría pelos? no María hasta el presidente le jalaría pelos y no tiene ¿usted qué dice el partido? no buenas noches el partido estuvo súper bueno muy interesante pero sí faltó meter más golecito ¿usted qué dice? vale faltó más eficacia a lugares del Medellín el primer tiempo bueno y el segundo regular a ver hombre ¿qué pasó en el partido? no un descuida y nos empataron pero el Medellín vamos para adelante para adelante vamos a acercarnos nuestro camarógrafo don James Ospina ¿qué pasó con el medallo joven? no bailas ¿bailas? ¿usted qué vio amigo? no estamos bien empate con Santa Fe que jugué muy bien creo que es bueno ¿te parece? sí ah bueno le respeto su opinión vaya con Dios saludable a ella que es con vos yo no sé todavía ¿usted qué es con él? después de 12 años no sabemos no dale un piquito dale un piquito vea que son algo señores son hinchas de corazón del medallo chao los vivos el medallo es súper bueno súper bueno la buena Rafa gol bueno ahí estaban los hinchas de Independiente Medellín ayer en el empate 1-1 hago esta pausa y ya regreso con ustedes permiso vuelve a clases con todo el sabor y estilo colanta con tres sellos de leche pasteurizada colanta marcados con la promo más 29 mil pesos reclama un morral colanta en tu mercolanta más cercano no te lo pierdas aplican términos y condiciones consulta en www.colanta.com válido del 9 de enero al 20 de febrero de 2024 bueno saquemos las conclusiones ya de lo que fue el empate de Santa Fe Medellín Donald Quinaú pues hombre se siguen perdiendo puntos ya en condición de local se mejoró en la parte ofensiva porque así se haya empatado hubo volumen de ataque sobre todo en el primer tiempo pero siguen debiendo jugadores que llegan al equipo como refuerzos y el técnico se sigue bancando con Aja y está primero el bien general que el bien particular señor técnico a mi me parece que el equipo va mejorando va mejorando en los últimos tres partidos Medellín no ha recibido la cantidad de goles que si recibió al comienzo ha sacado el cero por allí en dos partidos entonces me parece que la extrema defensa la ha arreglado en parte y ojo con los hinchas que descalifican a Pablo Lima y a Valdomero Perlaza después los voy a escuchar diciendo que fenómenos de jugadores porque esos son muy buenos jugadores Medellín me parece que le hace falta es gol volumen ofensivo y gol muy buena presentación de Medellín sobre todo en el primer tiempo no estoy de acuerdo con Juan Diego cuando dice que no que Medellín llegó fue por errores de Santa Fe no fue por condiciones y características propias del juego colectivo de Medellín se para muy bien Santa Fe me parece que este Peirano tiene un equipo bien parado pero poco efectivo y por eso el cuestionamiento de este técnico de la capital pero no obstante con todo y eso dio ventajas ventajas que aprovechó por momentos Medellín y por eso se vio con volumen de ataque Chucho el Medellín sigue invicto jugando en el Atanasio y es que los jugadores siguen ganando el espacio lastima no hubo victoria para haber dado el brinco de haber logrado el récord del año 55 bueno gracias Chucho vamos tenemos preguntas a los personajes le preguntan al gran equipo y el set dan las respuestas pregunta a ver a quien tenemos buenas noches cual es la pregunta soy Eduardo Sina Belú el nuevo director del INDE de Medellín bueno feliz cumpleaños 24 años no en cualquier cosa un trabajo impecable en toda esta época en el fútbol antioqueño y en el fútbol colombiano oiga un abrazo para todos y una pregunta como la han parecido con los jugadores que están en Medellín a mi me gustan 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 Rafa 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 bueno rápido pregunta sobre deportivo independiente Medellín y sobre todo tema de torneo internacional hombre un saludo para Eduardo Silva Melú el nuevo director del INDER simplemente le digo debe afinar tuerca los directivos hacia el técnica porque hay buena materia prima yo creo que Medellín va a mejorar va a mejorar y seguramente le va a ir bien también en el partido de copa sudamericana frente a Toledo va a llegar con ciertos partidos que la condición física la va a mejorar y va a hacer una excelente presentación mejorar y mucho porque son muchos aspectos que exige un torneo internacional el técnico está muy flojo y no es muy satisfactorio que te van a tener que contratar esa Osorio perfecto tenemos más personajes buenas noches que nos habla y cuál es la pregunta bueno felicito a todos estos amigos de Rafa Gol por perseverantes por trabajadores todos los días hablando de fútbol y de deporte entregando a nosotros a los que de verdad los felicito que bueno que iniciativas como estas sigan perdurando en el tiempo y se multipliquen Rafa Gol gracias bueno muchas gracias al doctor Andrés Julián me le mocharon ahí porque él preguntaba sobre Bolillo Gómez y él nos preguntaba sobre Bolillo Gómez y Bolillo está de Águilas y le digo que Bolillo está ahí pero Bolillo ya me parece que empezó bien empezó bien y ya está tambaleándose a ver buenas noches que nos habla cuál es la pregunta y vienen muchos más este año cómo van los refuerzos cómo van los equipos y cómo van a estar de títulos cuenten a ver Rafa Don Federico Gutiérrez saludo cordial primero de su Atlético Nacional debe cambiar el técnico el equipo debe ser cambiado por el técnico yo sí tengo esperanzas en Cepelini y en el arquero del equipo Atlético Nacional es más hoy defendió lo que los otros jugadores no lo hicieron y se hizo expulsar y me van a decir que voy a justificar la violencia Nacional tiene que ganar un título este año y en Copa Libertadores debe hacer las cosas bien pero no veo ropa la verdad hablando de refuerzos en Atlético Nacional hay faltantes el arquero comenzó muy bien Santiago Rojas y hoy le fue mal y se hizo expulsar Bernardo Espinosa bien ese muchacho Álvaro Evalas no juega Cepelini entró hoy bien sí el tema de Cepelini indudablemente que en la etapa complementaria entró debutó con Atlético y me parece que ahí va poco a poco mejorando el equipo como lo demostró en la etapa complementaria doctor Federico me parece y ahí va en ese sentido tomando responsabilidades para lo que viene el equipo Atlético Nacional y por Medellín el equipo también se está ajustando cinco partidos y ya comenzaron a sonar las alarmas con el técnico Arias para Medellín viene copa en este año le compruebo y para el Nacional yo creo que viene un técnico nuevo bueno lo de Nacional sí está en veremos hasta ahora será que todavía sigue el técnico Nacional o ya le dieron el ácido a ver gracias al doctor Federico también por la pregunta y tenemos más personas buenas noches ¿cuál es la pregunta? ¿quién nos habla? Esteban Daniel Restrepo director de Confernalco Antioquia una felicidad muy importante para Rafa Gol por esos 24 años dedicados al deporte a la comunicación y a la transformación de la sociedad hombre una pregunta ¿cómo le va a ir al verdecito en la Copa Libertadores este año? Rafa Dicen que en el desayuno se ve lo que va a ser el almuerzo si no se cambia el técnico en este momento muy complicado el tema porque no le ve un revulsivo a este Atlético Nacional la verdad no le veo esperanzas con lo que hay en este momento Nacional necesita mejorar muchísimo para enfrentar la Copa Libertadores porque la Copa Libertadores es otra cosa mientras los brasileros cuestan 175 millones de dólares los equipos colombianos cuestan 25 24 hay una diferencia para Copa Libertadores y ahí entra Atlético Nacional muy difícil después de los Maraucas y Nacional de Paraguay le queda la pregunta uno con el rendimiento de Nacional hoy las dudas y va a seguir con vida en la Copa Libertadores esa pregunta de hoy es para Carolina Ardila que solo en Nacional hoy creo que ni espabila para comprar jugadores para que al hincha respete porque lo único que piense a solo es en ganar billetes bueno muy bien ahí está por ahí es la cosa por ahí es la cosa chuchotroz por ahí es la cosa el programa nacional es por ahí a ver buenas noches ¿qué nos habla? ¿cuál es la pregunta? doctor Begué herente de Indeporte Antioquia un saludo muy especial para Rafa y una rehabilitación muy grande en sus 24 años una pregunta este año Medellín o Nacional ¿cuál sería el título? Rafa pues primero doctor Begué un saludo muy cordial para llevarse el título a Nacional o Medellín debe mejorar mucho los dos veo un mejor cuerpo un mejor equipo en Indeprex estamos de acuerdo no están para ser campeón en ninguno de los dos equipos muy difícil como han arrancado los dos equipos de que haya algún campeón este año acá la pregunta está difícil con responsabilidad pero ojalá que el título quedara en la ciudad con Nacional pero esto no es como comienza sino como termina eso dice Alfredito tenemos que sí no es como comienza bueno esperemos a ver como pinta Nacional si pueden enderezar las cargas en nuestro me queda una pregunta buenas noches quien nos habla soy Santi Perdomo concejal de Medellín y le mando un abrazo muy fuerte para todos mis amigos del equipo de Rafa que bueno poder participar con ustedes en esas transmisiones deportivas y gracias por darnos tantas alegrías bueno y cuéntenme en el ámbito deportivo que piensan ustedes del rendimiento de los extranjeros que llegan al Nacional y cómo va a ser ese desempeño durante este año Rafa a pesar de que lo expulsaron hoy me parece que este arquero paraguayo puede marcar diferencia en el fútbol colombiano Cepelini hoy se evidenció que debía haber jugado antes porque entró y así este falto de ritmo marcó diferencia y lo del otro volante de primera línea pues yo tengo la inquietud porque el técnico no lo pone eso si el venezolano Erick Ramírez debe ser titular de Nacional no pero ojo que cuando ha jugado ese Álvaro Iguala no marca ninguna diferencia y por eso el técnico se la está jugando ahora con Carlos Sierra que ha mejorado y ya está tomando el ritmo me parece que Cepelini es el que va a marcar diferencia y hay que mantener a ese muy buen jugador venezolano Erick Ramírez en la formación titular deben mostrar mucho mucho granjeros a Nacional y hasta el momento de pronto el que arrancó y hoy fue Cepelini algo ha mostrado el bolero rojas y para de contar gran arquero el paraguayo también para que lo admires Cepelini es muy bueno y lo mismo que Erick Ramírez bueno gracias por las preguntas a los personajes acá están las respuestas que le ayudan a dilucidar a muchos hinchas a muchos aficionados a los interrogantes que tienen con respecto a sus equipos esta pausa ya regreso con usted porque voy a hablar de Nacional que hoy cayó frente a Millonarios vuelve a clases con todo el sabor y estilo Colanta con tres sellos de leche pasteurizada Colanta marcados con la promo más 29 mil pesos reclama un Morral Colanta en Tumer Colanta más cercano no te lo pierdas aplica en términos y condiciones consulta en www.colanta.com válido del 9 de enero al 20 de febrero de 2024 Estamos presentando el super debate hoy Nacional en el estadio Atanasio de Villardot cayó frente a Millonarios 1 a 0 un gol de un viejo conocido de la plaza acá como es el samurái Leonardo Castro y a la final el desorden los problemas que se presentaron las expulsiones Don Elkin ¿Usted cómo vio a Nacional hoy? Pues hombre yo vi un Atlético Nacional sin norma sin buenos circuitos en la parte futbolística y me parece que al técnico yo no soy quien porque no soy dueño de los equipos pero me parece que el técnico ya debe irse de Atlético Nacional más señor Bonder si usted tiene vergüenza debe irse hoy del equipo Atlético Nacional si usted hubiera estado en la rueda de prensa no pudimos porque teníamos que estar acá si usted hubiera estado en la rueda de prensa ¿qué pregunta le hubiera hecho al técnico Nacional? Sabe que lo que usted me acaba de anotar este celular está caliente y la gente me está preguntando lo mismo que por qué no estuvimos en la rueda de prensa por los tiempos para llegar aquí al superdebate simplemente le hubiera dicho técnico aquí aquí míreme 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 Elkin la voz del gran equipo de Rafa Gol 24 años señor a usted no considera que ya se le acabaron las oportunidades en Nacional y aunque yo no soy el dueño del equipo por vergüenza no debe salir usted el día de hoy y me va a decir ¿y por qué? y le voy a decir perdió ante millonarios el día de hoy hace poco perdió ante América de Cali goleado en Tunja señores ante un equipo que apenas asciende en el fútbol colombiano empató que es igual de grave de la derrota el día de hoy señores el técnico no pudo y yo sigo insistiendo este Nacional puede que no tenga la mejor nómina del país para mí la mejor la tiene Junior de Barranquilla pero si hay una materia prima como para jugar mejor y este Nacional no juega bien este equipo no despega ¿quién debe salir? el técnico ¿que quién va a llegar? no sé y Nacional tiene que con el equipo que hoy jugó tiene que llegar más al área contraria tiene que tocar más el área tiene que profundizar más tiene que tener más llegadas para gol y hoy fueron contadas las jugadas en el primer tiempo Erick Ramírez un cabezazo que salió afuera en el segundo tiempo Erick Ramírez que estrella la pelota en el palo derecho y pare de contar entró Cepelini y cuando entró Cepelini que era para descargar la pelota a los punteros el técnico lo sacó porque a Ocampo lo retrasó entonces ya le quedaba muy difícil recorrer 100 metros y el señor Mantilla lo saca y mete a Salazar Salazar nunca ha jugado de extremo tenía que haber corrido era a Angulo y retrasar a Salazar todo lo hizo equivocado en el segundo tiempo el señor Bomber hasta el punto que puso a Joan Castro de volante de volante de contención de medio centro de pivote entonces fue una locura el segundo tiempo y aparte de eso Millonarios hoy jugó que pena con Gamero y con su gente pero jugaron al filo del reglamento mañas que hacía años no veíamos eso no es justo con el espectáculo con los 18 mil personas ¿cuánta gente fue? 24 mil personas 24 mil personas que fueron a la Tana eso no se puede repetir no podemos volver al fútbol por allá de los 80 señor Gamero y compañía y los arqueros se hicieron expulsar y para acabar de completar al árbitro del partido le quedó grande el juego el señor Arará no era el árbitro para este partido le quedó muy grande esto hombre yo pediría la cabeza de Bomber siempre y cuando Nacional no hubiese llegado pero apretó y todo el segundo tiempo fue para Atlético Nacional que pena no tan pocas veces llegó como dice Gustavo creo que llegaron si sumamos todo el partido llegaron varias veces más veces que el mismo millonarios ahora el señor el señor el abó me trata del abó comenzando el compromiso el perdón el programa que porque yo le la envía al técnico Gamero hice dos preguntas profesor Gamero ¿por qué cuando entra Zeppeline no le hace una marcaración referenciada y le dio tanta libertad a Zeppeline para haber transformado el partido a favor de Nacional él da su explicación segunda ¿cómo va la contratación de Emerson Rivaldo Rodríguez de la MLS nos interesa mucho en Antioquia preguntando la contratación era una transmisión a nivel nacional señor era una transmisión a nivel nacional ¿dónde está la Lambón? ¿dónde está la Lambón? dos veces con Bónder que Bónder no se debe de ir claro usted le conviene que Bónder siga para que Millonarios siga le ganando a Nacional por eso es que usted quiere que Bónder siga para que Millos le siga ganando su Millonarios a Atlético Nacional ya lo entendimos a su Nacional perfecto a mi Nacional a mi Medellín a mi Antioquia porque yo sí quiero la tierra usted siga muy mejor bueno le doy el turno a Juan Diego Arroyave a ver esto es muy simple el tema de Nacional pasa por no encuentro una identidad de juego clara una pelota de Agustín caro en la primera parte de derecha a izquierda cabecea a Erick Ramírez y salió desviada esa fue lo único la única respuesta que vimos como al arco de tanta jugada que hubo y los valores aéreos fueron un fracaso total en este compromiso si en el segundo tiempo y leía por ahí algo que se dio el técnico hace un momento lo acabo de leer en una cuenta de red social y él dice que es que el segundo tiempo hicimos toda la propuesta pusimos todo y el gol nos llegó o sea que sí está bien que haya intentado algo pero ojo que el juego en el juego se equivocó se equivocó yo comparto lo que dice Gustavo es que sacar los extremos sacar a Ocampo retrasarlo para lateral y sacar a Mantilla para meter a un Salazar que después puede tener más efectividad en cuanto al centro no creo que por ahí se equivocó y ahí fue donde no encontró Nacional el camino para poder resolver sí que es que los palos que el rechazo de Ramírez en fin todo esto creo que deja en un cuestionamiento grande el comportamiento de Nacional muy pobre John Hinewopner aunque él no es el que juega pero es que sus jugadores no le muestran mucha entrega los cambios no le funcionan y en la cancha se le ve porque el único cambio que hoy sirve es del DT bueno al final del juego a ver cuál fue la reacción de los hinchas de Atlético Nacional con respecto a la derrota en condición de lo cual los hinchas de corazón acaban de hablar con Don Elkin la voz voy a saludar al hincha de corazón de Atlético Nacional ustedes perdón lagas ustedes si ganan el partido y sienten esta camiseta de Nacional ¿qué pasó entre millonarios? usted qué dice en el primer tiempo hicimos muy mal y en el segundo mejoramos pero yo también digo que cómo es que nos ponen un árbitro como Matorel ni siquiera saca tarjetas amarillas yo no sé que el culpable es Matorel no el culpable es el juego de Nacional pero de todas maneras el partido se complicó con Matorel me parece que nos falta todavía mucho usted qué dice joven no un partido muy pobre el equipo no sé qué le pasa el técnico no sabe plantear bien no sabe montar bien los jugadores no es un partido muy malo sinceramente no a ver joven usted qué piensa ah no yo pienso que los jugadores no ponen huevos los técnicos no no hacen nada hay que cambiar ya hay que buscar un armador hay que buscar defensa no no hay equipo sigo saludando el hincha de corazón ¿qué pasó amigo hasta cuándo van a destruir la grandeza de Nacional hasta cuándo van a destruir los jugadores no van a conciencia hasta cuándo hasta cuándo los directivos hasta cuándo hasta cuándo ahí están los hinchas verdolagas joven ¿qué vio usted en el estadio en el estadio a Canacio Girard bien bien muy aburridos porque Nacional no no gana no le gana a los equipos grandes o sea le gana a los equipos pequeños y ni a América ni a millonarios ni a Medellín entonces estamos llevados y el técnico está muy perdido porque cómo saca jugadores de movilidad como Mantilla y mete a Duque que es una tapia sigo saludando a la gente este pueblo verdolaga está dolido joven ¿usted qué vio? ¿qué le dice a la gente? muy mal partido malo 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 pésimo no hay estructura de juego los jugadores juegan sin sentir la camiseta Mosquera mal en la defensa muy mal en la defensa que Dios lo bendiga señor ¿qué vio usted? no no tenemos nada no tenemos jugadores no tenemos técnicos y la directiva no hay nada tampoco entonces ahí se va este hincha de corazón que tanto alienta Atlético Nacional señorita ¿usted qué vio? no no se vio no se vio nada ¿usted qué dice? no se vio nada a ver joven este equipo está muy revolver hermano este pueblo verdolaga está dolido me imagino que usted está muy dolido también sí hombre claro cada que nos enfrentamos a millonarios nos tiene que ganar ¿usted qué le diría al técnico de nacional si va a la rueda de prensa ¿qué le dice? hombre la verdad ya debería dar un paso al costado ¿usted debería eso? que di un paso al costado como hincha ya estamos cansados de estar recibiendo en cada partido el mismo resultado entonces ya por orgullo propio que hay un paso al costado y que le demos la oportunidad más bien a otro técnico que nos pueda ya sacar a flote que nos pueda llevar para ser el equipo que somos siempre que Dios lo bendiga pues aquí van saliendo estos hinchas del equipo atlético La Sola Alvea esta maravillosa afición verdolaga este es el super debate volvimos con todos y con todo Rafa gol bueno ahí es evidente el reclamo de los hinchas nacional no juega no gusta su juego no gusta definitivamente nacional los directivos ojalá puedan tomar buenas decisiones bueno un número por favor del 1 al 101 don Labón el 40 su número por estos días el número 40 para Carlos Mario área de Belén 7 personas ven en el Pahama 3 hombres 4 mujeres y la respuesta es Arsenal si señor esa es bueno Arsenal bueno don Gustavo el número 24 los años que está cumpliendo el gran equipo deportivo es una mujer Jennifer Área del municipio de Envigado 3 personas ven en el Pahama 2 hombres 1 mujer y la respuesta dice equipo Arsenal de Inglaterra perfecto don Augusto el 70 el número 70 corresponde al señor Robinson en Nao del barrio Calatrava 6 personas ven en el Pahama 3 hombres 3 mujeres y la respuesta es correcta Arsenal el 62 el número 62 para Joel Gómez del barrio La Milagrosa 5 personas ven en el Pahama 2 hombres 3 mujeres y la respuesta es acertada Arsenal cierro con Chucho Troas el número unido del tránsito en Barbosa el 18 el número 18 es Gina Díaz Gina Díaz del barrio de América 6 personas ven en el Pahama 2 hombres 4 mujeres y usted si que le gustan de 18 Chucho bueno a ver ahora vamos con los vitrinazos porque nos acabó el tiempo cerramos con vitrinazos para Néstor para Néstor Restrepo mi gran amigo que está de cumpleaños de Vamos Mi Verde la Bitácora Verdolaga un programa para hinchas de Atlético Nacional mi gran amiga parcera Luisa Fernanda Restrepo de Antioquia amanece feliz cumpleaños también y para usted don Rafa Goli este pechito porque hubo reconocimiento por el círculo de periodistas de Envigado a Rafa Goli y a El Quilabo a propósito del día del periodista Dios les pague señores de Envigado bueno tengo unos vitrinazos represados aquí del Baby Football a Samuel Jaramillo arquero de Arco Zaragoza a sus padres Angélica Bedoya y Luis Jaramillo Hernán Salazar de Cope Bombas la señora Diana que es la madre de Samuel Velásquez el gran jugador de Atlético Nacional bueno en Girardota Diana Patricia Hernández a Kevin Bernal Wilfer Carmona Vladimir Jaramillo en Copacabana Guillermo Ochoa y Carlos Londoño para Doña Blanca Vergara Moreno que hoy cumplió 10 años de haber fallecido a la señora madre de Juan José Benjomía Vergara en Bello Niquía hombre no se va que mi padre tenía tocalla para Doña Elpidia González y Jorge Vázquez en San Jerónimo los padres de Dubier para Gabriel Jaime Sierra en los Estados Unidos en Nowar que está de cumpleaños un abrazo grande también el cumpleaños para mi hermana María Elena Orrego e igualmente a mi sobrina Franci Londoño Orrego y también a mi hermano Fernando Orrego Osorno que estuve de cumpleaños en estos días conductorios todo el gremio de conductores de Bello Ato Viejo bendiciones Bueno y cierro el programa para el doctor Sergio González Villa un abrazo un vitrinazo grande para toda la gente de Colanta igualmente tenemos un abrazo para Doña Ana en Bogotá para Ruth para Víctor Robert que siempre están en sintonía para todos ustedes nuestro abrazo a todos ustedes muchísimas gracias este debate mañana de lunes a viernes mañana vamos a calificar el 1-1 los del Medellín y los de Nacional en el super debate que va de 12 del día a 3 de la tarde a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tuvo Dios me hace vivir confiado un beso para la hermosa bebé Ariadne y así mismo